El concepto y el proyecto, es decir, un plan para poder configurar algo. Y, por otro lado, la concepción original de un objeto o una obra. Como muestra, tenemos ese antirreloj de la foto, que, efectivamente, es un objeto y, además, es original, distinto de lo convencional. ¿Tiene importancia el diseño? Realmente sí, y más de la que parece. De hecho, más adelante, dentro de unos minutos, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se ve que se está pidiendo que el diseño intervenga. ¿En el caso de los almacenes se aplica? Sí, se aplican todos. Aunque no nos parezca. Y, especialmente, en los de productos, a mantener fríos. ¿Qué se pretende cuando nosotros nos ponemos a diseñar un almacén frío? Pues, por lo general, buscar el mínimo volumen ocupado por la máxima cantidad de mercancía. Y la razón no es otra más que el aire, cuando está quieto, es un pésimo conductor del calor. Y si lo es del calor, también lo es del frío. Y, al ser un pésimo conductor, necesita aportarle mucha energía para conseguir la reducción, los cambios de temperatura o incluso su mantenimiento. Y, de hecho, el coste de enfriamiento en los almacenes fríos es un coste muy importante y nada desteñable. Realmente es así como sucede en muchos casos en práctica. Y ahí tenemos, en esa foto, un ejemplo de cómo poder conseguir esa máxima ocupación en el mínimo volumen posible. Esto lo podemos ver. La necesidad del diseño, yo os voy a contar dos casos reales que me ha tocado ver en la práctica. Uno de ellos, de productos congelados, en una empresa que fabricaba grandes cantidades de producto, todos ellos paletizados. Lo cual es, al final de la línea de producción, acababan en un almacén de producto terminado. Configurado, tal como vemos ahí en ese esquemita, mediante una serie de largos pasillos, concretamente cuatro, en cada uno de los cuales había un transelevador. El dibujo de la izquierda corresponde a una visión en planta. Las letras que hay en cada uno de los cuadraditos que simbolizan palets pretenden decir o indicar qué referencias están almacenadas en una de las plantas y en la foto que vemos abajo vemos una configuración que resulta habitual en muchísimos almacenes automáticos. Esto, a priori, es muy normal. Y nadie diría, nadie echaría algo en falta. ¿Realmente necesitaba algo? La verdad es que sí. Y esto lo vemos en esta diapositiva, en la cual se muestra el cambio desde la configuración inicial a una configuración alternativa. ¿Qué hemos hecho con esa nueva configuración? En primer lugar, conseguir perdón, huecos de doble profundidad de palet en una parte del almacén. Gracias a conseguir esa doble profundidad, logramos que el volumen ocupado por la mercancía, por la misma cantidad de mercancía, sea menor. Y haciendo números gruesos, podríamos estar hablando en torno a un 8%. Un 8% de volumen a enfriar menos se traduce en un ahorro de dinero. Otra cosa que hemos conseguido es reducir el número de transelevadores de 4 a 3. Y un transelevador también cuesta dinerito. No solo el propio transelevador, sino el mantenimiento que viene asociado. Es decir, aquí conseguimos grandes ahorros primero de inversión y luego, en segundo lugar, también tenemos ahorros de costes. ¿Esto nos basta? Pues no, seguramente hay que hacer algo más. Hay que pensar en cómo distribuir esta nueva configuración de estanterías. ¿Para qué? Para conseguir darles a los huecos, sobre todo a los dobles, la rotación adecuada. Bueno, tener enfrentados una línea de estanterías de profundidad simple frente a una doble nos permite, entre otras cosas, que cuando una de las posiciones de capacidad doble está a medio ocupar y lleva sin ocupar bastante tiempo, podamos retirarla en momentos de ausencia de trabajo del almacén al lado contrario, enfrente. En muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo. ¿Qué más tendríamos que hacer? En el caso de que nuestro sistema de gestión de almacén estuviera preparado para manejar posiciones de palet de solamente una unidad, pues tendríamos que adaptarlo para que nos cupieran dos y poder gestionarlo de otra manera. ¿Y también qué necesitaríamos hacer? Pues posiblemente la introducción de un algoritmo en el cual los productos, en lugar de estar todos concentrados en unas zonas determinadas, estuvieran distribuidos por los pasillos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en el caso de que una de las máquinas fallara y nos dejara sin servicio partes del almacén, pudiéramos tener una solución alternativa para salir del paso. En definitiva, este es un caso que, cuando yo me lo encontré, estaba recién montado y se pudo hacer esta propuesta, pues no, no se pudo hacer, porque cuando tenemos un almacén de productos congelados funcionando y que está a la salida de una fábrica, parar toda la construcción para hacer una reforma es poco menos que imposible. Con lo cual, la cosa se quedó tal cual estaba. Otro caso que me gustaría exponer. Este es el caso de una compañía, gran productora de productos refrigerados, que es líder en su sector en España y que tenía un almacén de producto terminado, configurado de manera compacta, para palets y, además, manejado por carros satélites. Este almacén se caracterizaba por tener unas calles de 33 palets de profundidad, que las tenéis ahí, están ahí mostradas en rojo. Y los números que vienen en los extremos vienen a ser una indicación de los palets que podía haber ocupados por cada uno de los niveles de cada calle. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Evidentemente, una solución de aprovechar al máximo todo el volumen del almacén. Sin embargo, quien estaba operando aquella instalación se estaba quejando de que aquello no marchaba. Aquello iba lento. ¿Por qué iba lento? Por una sencilla razón. Y es que las calles tenían unos niveles de ocupación bajos. Al tener unos niveles de ocupación bajos, el carro satélite tiene que ir al fondo para coger y dejar los palets. Con lo cual, está invirtiendo mucho más tiempo del debido en hacer esa maniobra. La solución, en este caso, también fue una solución sencilla. Y es que, en lugar de tener un único pasillo, tuviéramos dos pasillos en la misma superficie. ¿Habíamos perdido algo? Sí, bastante capacidad. Porque para generar ese segundo pasillo tenía que ser a costa de unos palets que antes estaban instalados. ¿Bien? Pues eso es lo que se hizo, repartir el mismo volumen, la misma superficie, en lugar de, en dos partes, en cuatro, a través de dos pasillos. Con esto, ¿qué se consiguió? Primero, que la ocupación de las calles fuera mucho más alta. Teníamos un almacén de menos capacidad, pero mucho más y mejor ocupado. Y lo que es más importante, habíamos conseguido otro objetivo, y es que, si en el almacén original se podían manejar 100.000 palets al mes, por decir algo, con esta nueva configuración se podían manejar 130.000, 150.000. Es decir, el volumen de movimientos que podía soportar este almacén crecía notablemente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que conseguimos también con hacer estas calles, o este compacto menos profundo, es que una de las calles tarde menos tiempo en vaciarse, cuando la profundidad es pequeña, frente a profundidades grandes. Con lo cual, al tardar menos tiempo, dejamos espacio libre y damos la posibilidad de introducir nuevos productos. En definitiva, de lo que se trata es de aumentar y aumentar sensiblemente la rotación. Estas son cosas que aportó el diseño. ¿Esto es algo que se pudo hacer? Sí, se pudo hacer. ¿A costa de qué? Bueno, pues este segundo pasillo para no perder demasiado, digamos, operatividad, hubo que dotarle de carros satélites adicionales para que pudieran manejarlo y no se nos fuera demasiado tiempo en trasvasar carros de un pasillo a otro. Como veis, estos son dos ejemplos muy, muy sencillos que lo que pretenden es ilustrar básicamente lo que es una aportación de diseño en el caso de un almacén. Bien, nada más que comentar sobre este caso. Cuando se hace diseño, ¿qué es recomendable? Primero, ejecutar el diseño o hacer el diseño antes de ejecutar nada. El diseño, una de las cosas que te permite es plantear soluciones a problemas. una vez que las tienes planteadas, tú puedes enjuiciarlo, le puedes poner toda clase de pegas, trabas, lo que te dé la gana. Y eso te tiene que servir para refinarlo y buscar una solución mejor. Que sea una solución en la cual uno se vea cómodo y vea factible que puede operar bien. ¿Y por qué hacer esto? Porque luego, una vez que se ha hecho la implantación, como hemos visto en los ejemplos anteriores, corregir los errores, nos cuesta dinero y además nos cuesta bastante más que lo que nos podría costar esta acción de pensar en el problema. En uno de los casos hemos visto que ya era imposible hacer nada y en el otro y en el otro de los casos sí que se pudo hacer pero tuvo que ser a costa de poner un dinero adicional. Que si se hubiera hecho antes conociendo más en detalle qué es lo que había detrás de esa operación seguramente se podría haber evitado. más sobre diseño es conveniente que lo haga alguien que esté fuera de la operativa diaria. En muchos almacenes personas que están a cargo de las operaciones se meten en cuestiones de diseño y al final las soluciones que dan no son las mejores no porque no tengan ni conocimientos ni capacidades por supuesto que no la razón no es esa. La razón es que su trabajo del día a día les absorbe de tal manera cuando no es una llamada de teléfono es que alguien que tengo que contestar un correo electrónico que me llama al jefe que tal que cual que hay un problema por aquí que tengo que salir etcétera etcétera ese tiempo se está dedicando a resolver problemas de día a día y cuando te dedicas a resolver problemas de día a día es tiempo que detraes de otra cosa que igual te han encargado hacer que es un diseño con lo cual si pretendes llegar al diseño no es que no seas capaz de optimizar es que no tienes tiempo material para llegar a una buena solución al problema el que lo haga un externo o alguien que no esté metido en el día a día también tiene sus ventajas y es que aparte de saber lo que está ocurriendo en ese almacén ha visto otros almacenes tiene otras experiencias y conoce otras posibles soluciones que podría introducir en ese diseño para diseñar es muy importante conocer el modus operandi como se trabaja en ese almacén y eso quien mejor lo sabe son los que están trabajando y es muy conveniente que cuando el señor que vaya a diseñar se ponga a hacer la labor cuente con ellos le recabe opinión y además le someta a juicio sus primeras conclusiones porque ellos mejor que nadie van a ver si sirve o no sirve mientras está ese señor que está tratando de diseñar se pone a pensar y otra de las cosas que hace es lo que bueno es cuestionarse todo esto por qué tiene que ser así o por qué es así o por qué es asado no puede ser de otra manera hay que ponerlo todo patas arriba nada es dogma de fe todo es cuestionable y lo más importante es que cuando se pone a pensar debe pensar que él está en medio de la plaza de toros con el toro en otras palabras que él está haciendo el trabajo sobre el que está pensando para que a partir de ahí pueda haber las ventajas y los inconvenientes es decir imaginarse que lo está haciendo para diseñar se necesita información hay cosas del diseño que sí se sacan por experiencia por conocimiento pero quien da y quita razones en todo esto son los datos y la información si nosotros lo que hacemos como vemos aquí es introducir basura dentro de una caja negra en la cual hay una serie de manipulaciones y de trabajo sobre esa basura en base a unas herramientas que también se introducen dan como resultado basura en otras palabras si yo meto basura saco basura si yo meto información y datos de calidad puedo llegar a conclusiones que sean buenas y fiables porque el diseño per se no hace milagroso no pretendamos sacar un conejo de la chistera cuando no tenemos ni chistera ni conejo y hay veces que lo que se pretende es eso bien otra cuestión muy importante cuando se hace diseño se suele recurrir a proveedores que suelen ser más bien de material hablemos de estanterías hablemos de automatización de almacenes hablemos de medios de manipulación hablemos de sistemas de control evidentemente estos proveedores hacen diseño si lo hacen bueno si pero lo hacen enfocado a su producto la cuestión es es ese producto el que yo necesito para resolver mis problemas pues hay ocasiones en que si con lo cual albricias pero hay ocasiones en que no hay que modificarlo y a eso tenemos que estar atentos bien que aporta el diseño el diseño lo que hace es que el señor que está metido en él considera el almacén como una fábrica no salen ni chapas plegadas ni taladradas ni atornilladas ni soldadas ni nada de eso salen pedidos preparados y como tal fábrica necesita considerar el espacio el sitio necesita bueno el sitio los sistemas de almacenamiento necesita considerar la manipulación todo el trabajo de movimiento de materiales que hay detrás y los sistemas de control que hagan posible que eso funcione con lo cual ya no estamos hablando de meter máximo de mercancía en mínimo espacio no estamos hablando de tener una visión global estamos hablando de tener una fábrica que sea lo más eficiente posible en su trabajo que es preparar pedidos que demandan los señores clientes y eso esa visión lo que haya que hacer por ahí para conseguir los resultados obtenidos el señor que diseña lo hace con técnicas y herramientas dedicadas a la optimización que las hay quien realiza el diseño si hablamos antes de que tiene que ponerse él en el pellejo del señor que está haciendo las cosas para ser coherentes tiene que proponer soluciones realizables es decir que se puedan poner en práctica ejercicios digamos juegos florales no nos sirven aquí nos sirven cosas que una vez que se dicen que se van a hacer se puedan hacer se hagan y además den los resultados esperados y además que sean mejores de lo que se esperaba ¿qué es lo que busca el diseño? desde el momento que tenemos una concepción global buscamos no un coste de almacenaje mínimo buscamos un coste total operativo mínimo eso es lo que buscamos es decir que cada unidad del pedido preparado que sale del almacén tenga el menor coste posible y dentro de ese coste pues tendremos costes de personas costes de equipos de frío costes de estanterías costes de carretillas y otros medios de transporte interno que combinaremos de la manera que sea siempre de una manera única en cada almacén porque nunca hay dos almacenes iguales el almacén es único y el resultado del diseño para ese almacén también es único como Guillermo nos ha recordado entonces ese es el objetivo coste operativo mínimo siempre que vayamos a soluciones realizables y que sean compatibles con los requisitos que se los piden en ese almacén y con las restricciones que me imponen en definitiva que se puede hacer al menor coste posible como conclusión de todo esto el diseño en el almacén añade valor lo hemos visto con estos ejemplos sencillos y por otro lado lo que cuesta el diseño es bastante menos que lo que nos tenemos que gastar en arreglar los problemas que previamente no hemos sido capaces de detectar o de prever o de resolver y dicho esto no me queda otra que darles las gracias por haberme escuchado y quedar a su disposición por si tienen alguna pregunta que hacerme sobre este particular veo que todo ha quedado claro pues de nuevo gracias aplausos 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 Gracias por ver el video